Miren como empezamos la venta de este reel. Un excelente sistema de frenado con esa pequeña estrella que tiene ahí y una terminación excelente. ¿De qué vamos a hablar? Un reel Shimano. Si hablamos de Shimano, hablamos de calidad. Es un modelito que entró al país hace poquito, la línea FX. Ya estaba la línea FX, la clásica, pero ahora entró totalmente modificada. Carretera de Acero, excelente terminación de la estrella, muy buen salto de pick-up, manija maquinada, una sola pieza, lindo arrastre, muy liviano, muy sedoso este reel. La nueva cosmética que tiene, la nueva terminación, la verdad es que es un espectáculo. Tiene tres bulemanes. Tiene una fuerza de arrastre de 5,2 kilos. Pesa 320 gramos. Y le van a 5,2 a 1. O sea, todas las cualidades que nosotros necesitamos para la pesca de pejerrey, que ya estamos haciendo, y que vamos a hacer, si Dios quiere, a full todo el año, ya sea en la laguna, como en el río de la plata, Shimano nos acaba de lanzar al mercado el modelo FX 4000, modelito nuevo, todo modificado, versión 2020. Amigos pescadores, no se queden con su reel viejo. Pasen, vean esta cosita y disfrútenlo. Lo más importante, más allá de la calidad de este reel, el precio, el precio no es chico. ¡Gracias! ¡Gracias!